Música Vamos a entrar, queremos llevar estas viandas a la gente que, todos los que están acá por lo menos han comido algo Y queremos trasladarnos hasta donde dicen que hay bastante agua para darles de comer y llevar esto que preparamos desde tempranito Como iglesia de la familia poder ser de bendición para esta gente Como verán, acá estamos colaborando con la gente, vean como está todo esto Y bueno, trajimos con mercadería, comida, para que la gente sea más necesitada Ahora vamos a buscar más comida y vamos a otros barrios porque están en la misma situación Así que le queremos agradecer a la gente que ha colaborado y que ha llevado su poquito Que ha llevado y le damos gracias